Hola que tal chicos, yo soy Arlex, bienvenidos a la diversión, bienvenidos a un capítulo más de este juego señores Vamos continuando por aquí, bueno lo que vamos a hacer rápidamente sería aquí activar esto Dejar abriendo esta puerta, sabíamos que el tipo este viene detrás nuestro Y ahora lo que vamos a hacer es atacar a estos Y esperar aquí Porque él debería matar al arquero señores, vamos a ver A ver, a ver que pasa Vale, lo ha matado y continúa su camino, perfecto Bastante bien, porque es que no había ninguna opción chicos Cuando nosotros hacíamos esto aquí y tocábamos aquí, se cerraba esta puerta y el arquero siempre nos mataba Entonces la solución era que lo matara el otro Míralo, ahora vamos detrás de él Ojo por ojo dice, ¿no? Bueno, vamos a ver aquí Bueno Vamos a ver que pasa aquí chicos Vale, mato a ese Ya recogió la llave Bueno ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿En qué momento debemos tirar la... Quisiera tirarle la daga chicos No sé en qué momento Oh Dios, fue preciso, eh Vale, le quito esto Vale ¿Qué es esto? Tengo algo, eh Tengo, tengo algo Vamos a ver si podemos ponerlo por acá Y esto Y esto Aquí por el pasaviso secreto Habrá algo más Bueno No hay nada más No hay nada más Nos llevamos ese librito, eh Vamos a ver Vamos a ver En buen momento le pegamos, eh Si no nos hubiera matado Vamos Ahora vamos acá a esto Y vámonos de aquí chicos A ver Vámonos Ok Ahí teníamos que ser justos En el momento preciso Vamos a ver cómo nos va aquí chicos Bueno Aquí lo que vamos a hacer Eh Sería utilizar estos portales Para lograr que nuestro amigo Quede Acá Vale Porque resulta que Cuando pisamos las flechas Eh Cuando pisamos las flechas El problema es que Nos disparan ahí, vale En ese lugar Nos disparan unas flechas Entonces Vamos a hacer lo siguiente Vale Y ahora vamos a pisar esto aquí Vale Vamos a esperar aquí Vale Y la tenemos Y nos vamos Me tocó el último Várselo con la daga Lo contrario No hubiera sido Bueno eh Vamos a ver Cómo nos va ahora Con esto señores Bueno Aquí tenemos que ser Bastante rápido señores Vale Creo que con otro golpe Ahí hubiera estado bien Dios mío Cuántos golpes Son que toca darle Uy Dios santo En serio Bueno Tengo la llave Ahora la preocupación Aquí Es Ah Madre santa Había que ser Muy Pero que muy preciso En esta parte Voy a intentarlo Varios veces Pero bueno Finalmente lo logramos Y logramos Pasar Chicos Finalmente Dice Mi hermana te matara Dice Ay no puedo creer Esto chicos ¿Por qué mataron Nuestra hermana? Bueno Pero era un sueño ¿No? Se supone Ok Vamos a ver Han matado A nuestra Hermana Señores A ver Vamos a ver Cómo nos va aquí Bueno Lo que he estado viendo Es que hay una trampa Ahí para poder salir Y lo que tenemos Tenemos que hacer Sería Lograr Taparle aquí ¿Vale? Vale Perfecto Perfecto Entonces Ahí le cerramos Y ahora Vamos a hacer Que él Vaya Eso es Hacia La trampa Y ahí ya Podemos pasar Sin problemas Vale Vale Bueno Vamos a ver Bueno Chicos Tenemos aquí Un nivel Bastante interesante He estado analizando Y tenemos aquí Unos puntos De teletransportación Bastante buenos Vale Y lo que tenemos Que hacer Es poner los arbustos Por lo menos Ese de acá Y resulta que Cuando él viene Nos ataca Ahora Tiramos esto Y Pum Mira Lo golpea Porque siempre sale ahí ¿Vale? Entonces tendríamos El primero Y ahora Tenemos Que Hacer lo mismo Con el de acá Chicos Vale Ya hicimos Lo más difícil Que era lograr Que se quedara Ese ahí Ahora Hacemos lo mismo Venimos acá Y tiramos este Luego Nosotros Tenemos Que Ir Y Mira Lo mateamos Chicos Y nos Llevamos La llave Me tocó Darle bastantes Vueltas Al nivel Hasta que Finalmente Lo logramos Nada fácil Cada vez se complica Más Pero bueno Nos superamos Vamos por el siguiente Bueno Vamos a hacer aquí Lo siguiente Vamos a tirar Una Una de estas Vamos a tirar Otra más Nos vamos aquí Llegamos Y nos quedamos Quietos Chicos Fíjense en esto Vale Matamos al último Aquí Y ya podemos Continuar Si no Nos salimos Del otro No hay problema Chicos Pero si nos salimos De ahí Claro Nos termina Matando La bola Vamos a hacer Este otro Bueno chicos Aquí hay una Poción Que se llama La poción De la muerte Vale Ahora Que es esta La vamos a llevar Porque no hay Otra opción Más Y Si no estoy Mal Tenemos que Como convertirnos En uno De ellos Chicos Vale Entonces Nos vamos A devolver Por acá Porque hay una Parte donde Podemos morir Vale Así que Vamos a tener Mucho cuidado Cuidado Vamos a tomarnos La poción Aquí Y fíjense Lo que va a pasar Chicos Que Revivimos Mira Revivimos Ahora De esta manera Vale Así que Vámonos Acá Muy bien Y nos Vamos Ahora Como Como esto Mira Es increíble No sé Si es que No queremos Llamar la atención O que Pero ahora Me imagino Que ya De esta manera Y ahora Si podemos Ir acá Si Vamos Entramos Como a este Reino De ellos Camuflados Digámoslo Así No Bueno Hay otra cosa Que tenemos Que tener En cuenta Nada Chicos Esto Cada vez Se pone Más Emocionante Pero Vamos a dejar El capítulo Por aquí Porque si no estoy mal Nos quedan Solamente Diez Y terminamos Al juego Así que En el próximo Capítulo Lo veremos Chao Chao